Como todo viñatero, mi sueño está en el racimo de las mieles de mis uvas. Procurar el mejor vino y ser un cantor cuyano parece ser mi destino. Cantar el sentir de cuyo es expresar un amor, una pena, una nostalgia, una alegría, un dolor. Es un claro sentimiento que nace del corazón. Yo conozco la esperanza hecha racimo en la hilera. También conozco la angustia cuando hiela o cae piedra. Y muchas veces lloré cuando perdí mi cosecha. Conozco el sol del verano, el pecho le pongo al frío. Mi vida está en las hileras, en el surco, en el racimo. Y ser un cantor cuyano parece ser mi destino. No sé qué tiene esta calle que parece que ha llovido. No sé qué tiene esta calle que parece que ha llovido. Habrá llorado un amante, al ver su anhelo perdido. ¿Habrá llorado un amante, al ver su anhelo perdido? Adiós, que de ti me alejo, dueña querida de mi alma. Adiós, que de ti me alejo, dueña querida de mi alma. Adiós, que de ti me alejo, dueña querida de mi alma. Adiós, que de ti me alejo, dueña querida de mi alma. Amigo Roberto Petrio, le canto con el alma. Amigo Roberto Petrio, le canto con el alma. Yo lo perdí, yo lo perdí, tocó fano. Y también al pocho palma. Raúl Rodríguez, aneta para Cachilla, manda. 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 Este recuerdo que hoy vine a cantarte. Este recuerdo que hoy mi vida vine a cantarte. Otra más Cantándote de decir Lo que yo siento Lo que yo siento Cantándote de decir Lo que yo siento Lo que yo siento Al verte mi corazón Ay, 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 está contento Al verte mi corazón Ay, 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 está contento Buscar el viento a favor Este mi canto Prenda querida Suspirando estoy por vos Ay, ven a curar mi herida Suspirando estoy por vos Ay, ven a curar mi herida Por si algún día me muero Quiero dejarte Este recuerdo que hoy Vine a cantarte Este recuerdo que hoy Mi vida vine a cantarte Mi vida vine a cantarte Mi vida vine a cantarte Lo invito para mi pago Lo invito para mi pago Allá en mi tierra La cuñera cuñana Ha de escuchar las guitarras Ha de escuchar las guitarras Y un cantar de madrugada En esos fogones criollos No faltará la tona En esa moza En esa moza que baila pañuelos Besando el cielo Y se viene la segunda Para el Cabeto Molina Adentro San Luis es puerta de Cuyo Lo dice Palorme en Cueca San Luis es puerta de Cuyo Lo dice Palorme en Cueca Y allá en el San Juan del Fondo Doradas son las cosechas Levanta el terral el sonda Cuando se baila una cueca Septiembre lo está esperando Destapan la bordaleza A ser un anón compadre Lo invito para mi tierra Un anón compadre Un anón compadre Los anón compadre Leñerito, leñero, andando adelante marchan sus burritos cargados de leña y sobre el cogote cruza de una pierna va el leñero al trampo con la rienda suelta. Leñerito, leñero, para quien me quiera guardo una carguita que es un as de sueño y un corazón vuelo por una sonrisa que se acaricia mal por el hielo. Leñerito, leñero. Leñerito, leñero. Leñerito, leñero. Como cargue leña sobre mis silleras, soñando una moza de trenzas cedeñas. Cercillos de plata, carita risueña, parece mi canto traginado de legua. Con una esperanza, andando en la senda, repitiendo siempre. Leñerito, leñero, leñero. Leñerito, leñero, para quien me quiera guardo una carguita que es un as de sueño y un corazón bueno por una sonrisa que se acaricia pa'l pobre leñero. Leñerito, leñero. Leñerito, leñero. Leñerito, leñero. Primera. Adentro, me invitaron a salir y le dije que no a un puñado de amigos. Pues quiero darme el placer de quedarme mujer esta noche contigo. Pues quiero darme el placer de quedarme mujer esta noche contigo. Mis amigos pensarán que he cambiado que esta ya no sale como antes. La cosa no es de pensar, solo debo pagar ese amor tan constante. La cosa no es de pensar, solo debo pagar ese amor tan constante. Pero esta noche no es de pensar, solo debo pagar ese amor tan grande. Pero esta noche no voy porque así como estoy quiero estar contigo. Adentro, no es que me quiera apartar de esas barras de ayer sin mi sangre las llevo. Es que me quiero quedar, de ese modo borrar algo su desvelo. Quiero hacerle resaltar que usted tiene un lugar ganadita por gaucha. Por ese amor que me da, por ese amor que me da de incansable esperar yo le brindo esta samba. Pero esta noche no voy porque así como estoy quiero estar contigo. Pero esta noche no voy porque así como estoy quiero estar contigo. No voy porque así como estoy contigo. No es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecha un niño, comprenderle el adiós a las hojas y acostarse en su sueño amarillo. Tiene el canto que baja la sepia, una historia de duendes del agua, personajes que un día salieron a poblarnos la piel detonada. La brisa traviesa se ha puesto a juntar, suspiros de nubes cansadas de andar, esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de la soledad. Es posible encontrar cada nombre en la voz que murmuran los sellos, el paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro. La tarde nos dice al llevarse el sol, que siempre el rey va a ser un silencio de amigos. El recuerdo lo inicia y el adiós, para quien lo ha vivido en Mendoza, otoños son cosas que inventó el amor. ¿Para quien lo ha vivido en Mendoza? Otoños son cosas que inventó el amor. Han brotado otra vez los rosales, junto al muro en el viejo jardín, donde tu alma selló un juramento, amor de un momento que yo no sufrí. Tierno llanto de amor fue el tuyo, que en tus ojos divinos yo vi. Ojos falsos que así me engañaron, al ver que lloraron los niños por ti. Más los años al pasar me hicieron comprender la triste realidad, que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad. Sin embargo, cuando en los rosales renacen las flores, los viejos amores con su madera retornan como entonces a mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando vuelvan las noches de invierno y se cubra de nieve el jardín, Si estás triste, sabrás acordarte de aquel que al amarte no supo mentir. No es mi canto un reproche a tu olvido, ni un consuelo te vengo a pedir. Solo al ver el rosal florecido, los sueños perdidos los vuelvo a vivir. Más los años al pasar me hicieron comprender la triste realidad, que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad. Sin embargo, cuando en los rosales renacen las flores, los viejos amores con su madrigal estornan como entonces a mi corazón. ¡Gracias! 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 Hoy florece mi esperanza como un capullo de rosas, ¡Gracias! Por lo simple de las cosas, algo de ti me han contado. Veo que no has olvidado todo el amor que te di. Y es alegre para mí el saber que has preguntado. Por aquel que tú has dejado hace ya tiempo al partir. Tus ojos que una vez me preguntaron en el filo de la noche si te amaba de verdad. Tu boca que dejó mi pecho herido al decir que te marchabas, que no volverías más. En las cosas del olvido por un tiempo me guardaste, sabiendo que yo distante por ti sufría de pena. Recordando cosas buenas traté de matar el tiempo. ¡Gracias! Yo hoy siento que mis lamentos no guardan ningún reproche. Y sé bien que por las noches tu corazón me recuerda. Tus ojos que una vez me preguntaron en el filo de la noche si te amaba de verdad. Tu boca que dejó mi pecho herido al decir que te marchabas, que no volverías más. Néstor Basurto y Juan Arce, con gusto les canto aquí, pa' que se acuerden de mí. Al escuchar la tonada no será muy bien cantada. Así lo dice mi acento, pero me sale de adentro con sentimientos sinceros. ¡Gracias! Guancito y Nene que vivan, brindarles tonadas quiero. Tus ojos que una vez me preguntaron en el filo de la noche si te amaba de verdad. Tu boca que dejó mi pecho herido Al decir que te marchabas Que no volverías más Si viene a Mendoza algún día compadre Lo espero en mi pago, le quiero mostrar Si viene a Mendoza algún día compadre Lo espero en mi pago, le quiero mostrar Tenemos lugares que no se imaginan La plaza es un sueño, usted lo verá Tenemos lugares que no se imaginan La plaza es un sueño, usted lo verá El parque en el bajo, deportes y juegos Campinchurras, que era el agua artificial Al fondo está el dique Medrano, le llaman Si usted sigue un poco lo fascinará Al fondo está el dique Medrano, le llaman Si usted sigue un poco lo fascinará Mi pueblo es pequeño, le llaman ciudad Pero guarda cosas de pueblo nomás Su gente no cambia, siembra tradiciones Es buena y sencilla, lo comprobará Cantando tonadas lo despedirán Y de RIVADA ya no se olvidará Siguiendo el camino entre sellos verá Todas las bellezas que tiene lugar Suba esa muralla, aparece a mirar Ese espejo de agua, es el carrizal Si con estos datos, compadre no llega Le doy otras señas, tiene un festival Que cada verano esperándolo está Y verá usted mismo que no hay otro igual Y verá usted mismo que no hay otro igual Mi pueblo es pequeño, le llaman ciudad Pero guarda cosas de pueblo nomás Su gente no cambia, siembra tradiciones Es buena y sencilla, lo comprobará Cantando tonadas lo despedirán Y de RIVADA ya no se olvidará Adentro Munín de mi Mendoza, quiero cantarte Munín de mi Mendoza, quiero cantarte Aunque me encuentre lejos, no he de olvidarte Pues tomo mi guitarra y al recordarte Pedazo de mi tierra que tanto quiero Entre el viejo retabo y el mundo nuevo Para usted don Luis Mendoza Allá en la villa es la noche cuya la que se aproxima En el corral descansa la caballada En los fogones criollos, cueca y tonada Le corro con mi manchao Al alazán de Cirilo Y no le pido ni un kilo Como le dio al colorado Ni casi odia banderao Y como juez don Zenón Pa' correr desde el portón Hasta allá está el esquinero Y me juego hasta el apero Y empeño hasta mi facón No respeto caballero, estado pelo ni marca Y al de la estancia de la sarca Le pueden bajar los cueros No me asustan parejero De tapa ni de trompeta Y no es al primer sotreta Que aquí en la esquina en las latas Ni hecho rebolear las patas Y también largar la jeta Se aceptan y desencillan Dejando sobre el apero Bota, facón y sombrero Ya se envincha su golilla Van de la cancha a la orilla En vez de un rebenque dos Con la fe puesta en su Dios Cual legítima esperanza Van pa'l lado de la balanza A igualar sesenta y dos Le tocó un Yosillo Moro Marca y Lario Contrera Que había ganado más carrera Que el colorado Sangretoro Lo montaba un mozo Floro Muy buen corredor campero Punteador y ventajero Pa' largar en la cuadrera No había quien le ganara Siempre largaba primero El rival del mocetón Que se sintió desafiar Punzón, pa' peso igualar Medio kilo de munición Nos rodeaban un montón Que hacían fuerza pa' su lado Y otros, otros palmeando el manchao Corrían pa'l andar y ver Como si vieran en él Un triunfo ya descontado Y pa' qué seguir narrando Lo que fue aquella carrera Si cualquier hombre de afuera Ya lo andará calculando Anduvieron mañareando Anduvieron mañareando a errar y errar la partida Hasta que en una corrida Hasta que en una corrida le bajó el embanderao El rocillo y el manchao Fueron una luz prendida Y se sintió Ya largaron Y la cosa fue pareja No se sacaban la oreja Ni los revenques bajaron Y cuando al final pasaron Entre público y rayero Entre aplausos y sombreros Que se agitaban de gozo El juez grito sentencioso Puesta no vas Caballero 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 Adentro Este es la zamba de Yoyo El que va zunchando el vino Mientras calienta la noche Su cuqueño canto indio Mientras calienta la noche su cueño canto indio La pena baja en la noche y un yo la invita a cantar La pena se va machando tanto sunchar y sunchar La pena se va machando tanto sunchar y sunchar Suncha adentro, copla arriba, la alegría pega un grito Jujuy despierta en el canto yuyo la fiesta del vino Mientras el inca sonriente remonta el sol con un hilo ¡Otra más! Música A ver... Yuyo levanta la noche hasta la altura del indio Yumahuaca se ilumina acariciando el abismo Crece una zamba en el alba, la pena ya se ha dormido Y el viento revienta soles sobre las llamas del vino Y el viento revienta soles sobre las llamas del vino Suncha adentro, copla arriba, la alegría pega un grito Jujuy despierta en el canto yuyo la fiesta del vino Mientras el inca sonriente remonta el sol con un hilo Música Ya quemaba la noche su pabilo Huyendo del sueño dormitaba O buen intento de anudar un hilo Que de corto nomás se nos escapa Y así quemé un cigarro al encenderlo Al contemplar la brasa en la pitada Pude ver duros labios que el recuerdo Me trajo hasta su aliento que quemaba Y ni bien me mordió ese pensamiento Llegarte viplaciente de belleza Como llega la luna por las noches Con su amante silencio la represa Y quise repetirte cosas viejas Que el labio enamorado se renuevan Comprobé que con palabras no se expresa Lo que por ser del alma en ella queda Me invadían sus labios Que otras veces en dulce desmayos me dejaron Así como las siestas adormecen Si perfumas o agres de aroma el campo Y cuando convencido que a tu lado De nuevo con la dicha me enconturaba Desperté y la razón me dio el cigarro Que al quemarse en mis dedos me quemaba Desperté y la razón me dio el cigarro Que al quemarse en mis dedos me quemaba Que lindo es saber paisanos Que no deja de dar frutos El árbol de mis tonadas Que es un deber de cuyano el conservar su frescura Ser un ejemplo en el tiempo Que al vino ayude en la Cuba Si alguien me preguntara La tonada como es Yo les diría que sé Pero lo invito a mi cuyo Para que escuche el arrullo de diucas y de jilgueros Cuando lo deje el cantor En mi dulce cancionero Para que observe el destino del agua de mis regueras Y sepa que su cantar Vuelve en vino y se lo encuentra Que mire en San Rafael En otoño su amarillo Y solita le saldrán tonadas en un silbido Para que haya en San Luis Un motivo tonadero Cuando recibe el clavel El beso del chorrillero Que se deleite en sus sierras Cuando vuelven sus majadas Y escuche de sus encerros Un punteo de tonadas O la hallará el moscatel Cuando el son da la madura Ya esté en el bello silencio En el valle de la luna Y entonces sí, mis paisanos No tendré que explicar nada En sus ojos tendrá cuyo Y en su corazón tonadas Deja de llorar paloma Que el llanto no es para vos Deja de llorar paloma Que el llanto no es para vos Porque soy yo el que se queda A solas con mi dolor Tú quieres ser libre y la libertad Mata los tormentos de aquel que se va Si así lo prefieres Deja de llorar Está en evidencia No sabes amar Yo sé que quieres paloma Vibrarte de mi querer Yo sé que quieres paloma Vibrarte de mi querer Ten cuidado al ser bueno Porque te puedes caer Tú quieres ser libre y la libertad Mata los tormentos de aquel que se va Si así lo prefieres Deja de llorar Está en evidencia No sabes amar Pollito Vega que viva Pollito Vega que viva Silvio Frías lo nombré Pollito Vega que viva Pollito Vega que viva Silvio Frías lo nombré Para Roberto Longone También al chicho jofré Tú quieres ser libre y la libertad Mata los tormentos de aquel que se va Si así lo prefieres Si así lo prefieres Deja de llorar Está en evidencia No sabes amar ¡Chomo! Ya, 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 ya! ¡Gracias! Gracias por ver el video.